Gracias Carolina, bueno y como habíamos dicho al momento de irnos a la pausa está con nosotros Luis Rosario Socias con quien vamos a conversar acerca del proceso de vacunación y de otros temas relativo a la salud Luis es el director provincial de salud que como cada luna está con nosotros en este subprograma Buenos días Luisito, ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? No, no, no Doctor, buenos días A ti no te voy a cargar Doctor, la primera pregunta que quiero hacerle ¿Cómo afecta el proceso de vacunación estos dos días de huelga en San Francisco de Macorizo? Bueno, date cuenta que Buenos días A todas las tenías bien Date cuenta que para hoy teníamos casi 5.000 personas De ponerle la segunda dosis Señora, aguántense hasta el miércoles O hasta el jueves Porque recuérdense que el miércoles hay otro paquetico Entonces vamos a tener mucha aglomeración Y mañana también teníamos más de 4.000 segunda dosis Al colectivo eso no le vale Hablando de 9.000 personas Mire, yo soy un, yo soy una persona que, mi forma de ser, yo he sido huelguista todo el tiempo El Pimentel tiene 24 horas porque yo hice una huelga siendo alcalde ¿Siendo alcalde? Pero ustedes lo saben Y cerramos el pueblo cinco días Con un equipo de jóvenes Guillo, Cuchi La Felpa Un grupo de jóvenes de allá Y cerramos el pueblo porque Pimentel necesitaba Ay Dios, pero no estaban dando 16 horas de apagones diarios Y entonces hicimos una huelga Y logramos Mediante la lucha del pueblo Logramos las 24 horas Con apoyo total del ayuntamiento Y yo era alcalde entonces Pero el gobierno era del PLD Sí, el PLD Yo estaba en oposición Sí, el gobierno era del PLD Pero yo te voy a decir Yo te voy a decir algo Mira, ha faltado quizás un poco de comunicación Porque Porque las cosas se han iniciado Y Y si los trabajos se iniciaron Yo hubiera preferido que si Por ejemplo, si no vamos a huelga Pero vamos a garantizar Que todos los puntos de vacunación Estén abiertos Y entonces Como usted no va a trabajar Porque hay huelga Entonces vamos a vacunar todito Y le sacamos provecho a la huelga Exacto Y vacunamos mucha gente Pero al colectivo no le importa eso Ah, no, yo no sé Eso lo dice Eso es lo que parece Porque no están haciendo nada Pero por lo menos Sí, vamos a tener dos días de receso Porque no hay manera Posible de uno abrir Todos esos puntos de vacunación Con una huelga Y donde ustedes saben Que el local de nosotros Está ahí en En los rieles Esa esquina Ustedes saben cómo se pone Se hace muy difícil El transporte de las muestras De las vacunas Es con personal militar Es personal militar Regularmente cuando hay huelga Lo acuartelan Lo acuartelan Ustedes comprenden Pero vamos a rogarle a Dios Que todo pase en paz Y que si la huelga Quizás no termine hoy O si sigue mañana Que todo Ya el miércoles Volvamos a la normalidad Y volvamos entonces de nuevo A ponernos nuestra segunda dosis Que probablemente ya el jueves Estemos poniendo primera dosis De nuevo Y la vacuna de la Pfizer Que son para niños De 12 a 18 años Y para mujeres embarazadas Todavía no tenemos Aquí en la provincia de Duarte Si aclare eso El primer lote que llegó De 200 mil y pico de vacunas Se distribuyó entre Santiago Y Santo Domingo En el segundo lote que llega Entonces tendremos vacuna Pfizer Aquí en la provincia de Duarte Y lo estaremos anunciando A toda la población Esa es una sola dosis la Pfizer No, no son dos dosis La segunda dosis Se coloca a los 21 días Un poco antes De las otras vacunas ¿Oyeron? La vacuna Pfizer Solamente en Santo Domingo Y Santiago se lo dijo Capitulando Ni hoy lunes ni mañana El proceso de vacunación Va a continuar Se detiene Entonces lo que estaban Los que estaban para hoy Y mañana a partir del miércoles Ya el martes en la noche O en la tardecita Y el miércoles por la mañana Anunciaremos todos los puntos De vacunación que tendremos Ahí Ojo, esto es para la segunda dosis ¿La primera dosis? La primera dosis ya probablemente Ya para el jueves Tengamos primera dosis de nuevo Porque el avión con las vacunas Llega el miércoles Exactamente Y otra cosa No solamente de vacunas Oigan algo Tenemos una ocupación De cama COVID De cerca de un 75% ¿Dónde doctor? Aquí en la provincia de Duarte 75% Además de que tenemos Muchas personas De Nagua, Salcedo Pero aquí hemos subido Significa Que a partir de hoy No hay boda No hay fiesta No hay cumpleaños Todo el que tenga Atención la gente de Castillo La gente de La Guarana Que tiene niquetoneo En la cancha Toda esa actividad Además está suspendida Si usted quiere jugar Vaquebola Agarre una bola Vaya y tírela a usted solo Pero no me Invite gente a la cancha A verlo tirando bola Suspendida totalmente Totalmente suspendida Toda la jugada de gallo En toda la provincia Porque se suspendieron La semana pasada Y el Ministerio de Deportes Tiró un comunicado De que estaban permitidas El Ministerio de Salud Pública Suspende Todas las jugadas De gallo Esta semana Doctor pero ¿Por qué no se pone De acuerdo? No, no, oye algo Lo que pasa fue Que como dejaron Seis provincias abiertas El Ministerio permitió Que en las provincias Que estaban abiertas Siguieran la jugada Pero el nivel De positividad Que hemos alcanzado No permite Que tengamos Jugadas abiertas Van a estar Totalmente cerradas Perfecto Bebida alcohólica De la tarde De la tarde Pa'lante Tránquese en su casa Véjate su romo En su casa Tranquilo Vaya en la mañana Y cómprelo Pero cero bebida En los bares De la tarde En la tarde En adelante Señores Si no controlamos Nosotros aquí Esto se nos va a disparar De nuevo Así es Porque todavía Falta mucha gente Por vacunar Doctor ¿Cómo se están comportando Las comunidades Los fines de semana Y los tetéus? Noche me llamaron De la zona de mi pueblo Señores Ustedes Caobete y los limones Dejen esa bebedera De noche Demasiado Covid hay ahí Demasiado Anoche me llamaron Cerca de las 10 y media De la noche Con una fiesta Grandísima En los limones Y se ha muerto Muchísima gente Ahí Y además recuerden Que esto no es un juego La cepa brasileña La cepa británica Están en la provincia De Duarte Que no es que di que no Están Desde hace meses Ya esas cepas Están aquí Y esas cepas Le dan durísimo A la gente joven En Pimentel se murió Una joven Eglesiana insuperable De cerca de 30 y pico de años Fumaba muchísima juca ¿Cuánto años tenía? 30 y pico Mira algunas preguntas Muy puntuales Que le hacen al doctor Rapidito doctor Porque ya veo El chamo aquí Que no está haciendo señas Dice Miguel Mendoza Saludos Una pregunta Dentro de las prohibiciones Que usted anunció De eventos y demás La iglesia Seguirá haciendo sus cultos La iglesia hace sus cultos Pero con su distanciamiento Porque le hemos marcado Los asientos a la iglesia Con un asiento lleno Y dos vacíos Y además en la bebida Si se mantienen así Atención Atención Aquí viene un nuevo Un nuevo obispo Y tienen pensado Una gran actividad De masa Para eso Veámoslo por aquí Por teleno Doctor Ana Rosario Tranquilito Tranquilito Pero no va a haber aglomeración Doctor Ana Rosario Perdón que le interrumpa Pero es para poderle responder Estas inquietudes Dice ella Los puntos de vacunación Desde el sábado A las 12 del mediodía Dejaron de trabajar A mí me tocaba La segunda el sábado Y asistí al centro A las 12 Cuando salí del trabajo Y dice ella O sea ella pregunta ¿Por qué estaba cerrado? Mira regularmente Los fines de semana Nosotros trabajamos Con encamados Y lo hemos dicho siempre El que le toque la vacuna Sábado o domingo Puede ir viernes O el lunes A su punto de vacunación Porque se hace muy difícil Que hoy La vacunación baja El fin de semana Si normal Nosotros hay días Que hemos vacunado 8000 personas en un día Pero cuando se mete el sábado Nosotros vacunamos 800 Mira doctor Y los domingos también Entonces por eso Decidimos trabajar Con encamados Los fines de semana ¿Qué es lo que es encamado? Ya Los encamados Los que están en su casa Que no pueden salir Ah ya encamados Tienen algún tipo de situación Que no pueden caminar O algo Y decidimos Muy bien a domicilio Para esas personas Bueno Gracias Y miren Y donde están quemando goma Trate de que Si usted está positivo No inhale ese humo En la goma Porque se le combina Ese humo Con ese COVID Y usted no se sabe Donde vaya a parar El colectivo tiene Derecho a protesta Y no sabe de eso Bueno señores Vámonos inmediatamente Gracias a Luis Rosario Socia Director Provincial Provincial de Salud Pública Para evitar que Que ha estado con nosotros Bandidaje Y no se sabe de eso Y no se sabe de eso No se nunca el problema Y no se sabe de eso